Vamos a Iván a Federico Zapata, politólogo, bueno, conocido por nosotros, codirector de la consultora de escenarios, a ver cómo lo está observando él. Federico, José Calero e Iván Damiánovich te saludan, ¿cómo estás? Hola José e Iván, un placer saludarlos. Estábamos comentando justo a Federico que se acaba de confirmar que Marco Lavagna continúa al frente del INDEC, lo hizo anunciar Javier Milei, y comentábamos con Iván que, bueno, es como dar una señal de que lo que más o menos funcionó, lo poco, 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 que funcionó en este gobierno, parece que Milei está dispuesto a retenerlo. Sí, yo lo que estoy viendo en esta especie de precuela de Milei antes del gobierno, entre el balotaje y la asunción, es que de alguna manera ha construido una tecnicatura bastante novedosa de reclutamiento de su gobierno, que en lugar de operar sobre lo que nosotros nos imaginábamos que iba a ser una suerte de colonización del PRO, en un formato más típico de cómo suelen funcionar los autarios, si uno tomaba el caso de Estados Unidos o de Brasil, lo que está haciendo es, en el caso argentino, operar en el marco de la crisis del sistema político. Entonces ahí ha establecido, digamos, es como que dijo, bueno, acá las coaliciones no existen más, los liderazgos no existen más, y empezó a operar y a construir acuerdos, digamos, ad hoc, bilaterales, con dirigentes, con dirigentes políticos, con empresarios, etc., que es a partir del cual uno va configurando esa matriz gubernamental, que de otra manera no la puede interpretar, porque, digamos, en el caso de La Baña claramente no se trata de un acuerdo con más, se trata simplemente de que, como estás marcando vos, digamos, evidentemente valora un proceso de continuidad, ¿no? Sí, indudablemente. Iván Damiánovich, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Buenas noches. Ahora, en este... ¿qué podemos esperar, digamos? Porque no deja de ser, en algún punto, aunque estén confirmándose algunos funcionarios, y, bueno, no sea tan rupturista como se esperaba, ¿qué podemos esperar? Con lo poco que estamos viendo, ¿no? Evidentemente un liderazgo diferente, hay una convocatoria para el propio domingo en las plazas de los dos congresos. ¿Vos, qué lectura estás haciendo de la legitimidad, más allá del resultado electoral, que puede llegar a adquirir la gestión de mi ley? Bueno, yo te diría, él tiene un gran activo, hoy su gran activo para poder llevar adelante un programa de reformas estructurales y recuperación, digamos, de una matriz de crecimiento de la Argentina, es la relación con la sociedad. Me parece que eso es algo que él tiene que, de alguna manera, tener muy presente, porque es un liderazgo que carece de estructuras, digamos. Como estamos viendo, las está reconstruyendo en tiempo real, estamos en una suerte de caída de la Unión Soviética y él está reconstruyendo su matriz gubernamental en ese marco. Probablemente incluso a partir del 10 no pueda ni siquiera completar toda la plana del Estado. Entonces, a mí me parece que lo primero que él tiene que entender es que lo más valioso que tiene es la relación con la sociedad, y eso va a implicar dos cosas. Primero, digamos, pedagógicamente explicar que el proceso de estabilización de la economía, que incluye, digamos, un paquete de reformas estructurales, es un medio para un fin. Ese fin tiene que dibujarlo, tiene que crearlo como una especie de artista que es que la Argentina vuelva a tener un patrón de acumulación y de crecimiento que permita crear empleo privado, generar, digamos, mayor riqueza en la sociedad, que es el que, digamos, que terminar con el frasero de la inflación, que no le permite a las familias poder alquilar. O sea, digo, él tiene que ser muy preciso en evitar hacer una pedagogía del ajuste como si el ajuste fuera el fin de sí mismo. El ajuste es un medio para algo que nos falta a los argentinos hace 12 años, y en esa dinámica me parece que se juega parte de la ventana de tiempo que él tiene para llevar adelante este proceso de reformas, se juega parte de la relación que tiene con esta sociedad que ha construido, digamos, hoy probablemente para un componente muy amplio de la sociedad argentina, mi ley, por más que al élite cultural le parezca descabellado, pero mi ley se parece más que el resto de la clase política a la sociedad argentina. Y en ese sentido él tiene que profundizar esa dinámica, intentar sostenerla, y eso va a implicar obviamente un formato no tradicional de comunicación, que es lo que lo ha traído hasta acá virtuosamente. Estamos probablemente ante el primer político digital, el antiguo digital en la democracia, y obviamente que seguramente va a ser muy iconoclasta en la forma de comunicación. Federico, justamente sobre ese punto, ¿dónde te parece que puede estar, más allá de la alianza, entre comillas, con la gente a través de las redes sociales, del diálogo directo, te da la impresión que entre la política tradicional todavía le queda a Javier Milley la posibilidad de cosechar alianzas, porque tengamos en cuenta que es la política tradicional la que tienen los representantes en el Congreso. Te lo consulto puntualmente por el caso de Juanes Chiaretti, que parece le va a dar el respaldo de sus legisladores, o de los legisladores que están alineados con él, en el Congreso. ¿Te da la impresión de que Milley puede llegar a construir una mínima mayoría como para avanzar con sus... Por ejemplo, la reforma del Estado, que dicen la envía de este lunes mismo. Bueno, él, a ver, él tiene una diagonal, me parece que es la diagonal más clara en este momento, que es, digamos, bueno, ¿verdad Juanes Chiaretti? Pero yo en realidad diría a los gobernadores, ¿no? Porque Chiaretti deja de ser gobernador el 10 de diciembre también. Es un actor nacional hoy, por supuesto, es parte del sistema de conducción, del dispositivo de conducción del peronismo de Córdoba. Pero me parece que Milley, lo que ha entendido y por eso va a tener una especie de superministro del interior, que es Francos, es que la clave de su éxito de fracaso es la relación con los gobernadores. En este proceso de descomposición del poder nacional, los gobernadores vuelven a ser actores protagónicos de la escena. Hace 20 años que no los teníamos protagonizando la escena, y es bueno protagonizar la escena. Y el grupo de esos gobernadores que son nuevos, que están ingresando a la vida política, necesitan para poder establecerse en su territorio y para poder consolidar su liderazgo y para poder después proyectarse a nivel nacional, esto es reconstruir un sistema político nacional, necesitan tiempo. Y eso implica que a Milley le vaya relativamente bien en su empresa. Por lo tanto, a mí me parece que acá tenemos un primer nucleamento de actores, que son los gobernadores, que van seguramente a contener con vías de acuerdos políticos, de acuerdos de gestión, a un grupo muy grueso de legisladores, ya sea diputados y senadores. Y tenemos diputados y senadores sin tierra, que por lo tanto, como no pueden refugiarse en los gobiernos provinciales, lo que van a hacer seguramente es negociar con Milley o con francos, en este caso, alguna serie de, digamos, de acuerdos que les permitan seguir haciendo política en sus territorios, acompañando este proceso de reformas. Entonces, a mí me parece que, vos fíjate que estamos hablando de dos actores muy tradicionales, diputados y senadores sin tierra, es decir, que digamos, por ejemplo, que perdieron, digamos, las provincias sus respectivos partidos, y gobernadores. Pero, digamos, pero no en el marco de las coaliciones que nosotros creíamos que habían llegado para quedarse de por vida, sino en el marco del proceso de descomposición del sistema político. Federico, gracias. Que te vaya muy bien. No, por favor, como si fuimos a hacerla con ustedes. Hasta luego. Ahí está Federico Zapata, politólogo.